Muy buenas noches, estamos a 6 de mayo del año 2023, son las 2 de la mañana 1 y 58, pero prácticamente las 2 de la mañana Queremos hacer un análisis como un homenaje póstumo a Miguel Boviní que lo nombramos en el video anterior de que hubiera sido el excelente entrenador que hubiera necesitado Ian Neponiachi en su match contra Diliren Lo que pensamos nosotros, pero antes de entrar en materia con respecto a Miguel Boviní Vamos a leer aquí algunos tips, que me parecen interesantísimos Fíjense en esto, esto lo decía una opinión del gran maestro Wiswanathan Anan Muchos espectadores no tienen idea de lo que un jugador de ajedrez pasa en el tablero Porque se sienten a mirar con el software de análisis, con el módulo Si crees que esto es fácil, apaga tu módulo y trata de encontrar algunas jugadas por ti mismo Gran maestro Anan, ex campeón mundial de ajedrez Lo volvemos a repetir, muchos espectadores, decía Anan No tiene ni idea de lo que un jugador pasa en el tablero de ajedrez Porque se sienten a mirar con el software de análisis Si crees que esto es fácil, apaga tu módulo y trata de encontrar algunas jugadas por ti mismo Ok, eso lo decía Anan Vamos aquí con otra anécdota bastante corta Tenemos aquí una opinión de Susan Pulgar De las hermanas Pulgar Con respecto a una leyenda del ajedrez que es Bobby Fischer Bobby Fischer era una persona normal Porque lo conocieron bien porque vivió en la casa de las polgas Bobby Fischer era una persona normal con virtudes y defectos Nos visitó muchas veces en casa Decía Amaba a los animales y las bromas pesadas Era bromista Siempre se sentía perseguido Era solitario e incomprendido Pero un gran ser humano Susan Pulgar Ex campeona mundial de ajedrez Dice aquí Lo volvemos a repetir Decía Susan Pulgar con respecto a Bobby Fischer Bobby Fischer era una persona normal con virtudes y defectos Nos visitó muchas veces en casa Amaba a los animales y las bromas pesadas Siempre se sentía perseguido Era solitario e incomprendido Pero un gran ser humano Susan Pulgar Tenemos otro Otro tip Informativo aquí Los cuatro grandes de la FIE de los últimos 100 años Esto es una recopilación Baraché 24 en español De Hugo Ranel Borges Según su opinión Los cuatro grandes de la FIE de los últimos 100 años son José Raúl Capablanca Robert Fischer Garry Casparo Y Manus Carse Esos son los cuatro grandes de la historia Según Lo que dice Los cuatro grandes de la FIE Según este Este cronista Informativo para H24 Ok Vamos a entrar en materia rápidamente Estuvimos leyendo algunos tips Vamos a concentrarnos En lo que Respecto a este video Que es Miguel Bobinic Resulta que ayer Estamos a 6 de mayo Pero bueno El 5 de mayo Se cumplieron Se cumplen Dice aquí Porque habla en tiempo presente Fue ayer Vamos a ver Esto lo publica El gran maestro Zenón Franco Campos Ok 5 de mayo Se cumplen 28 años Del fallecimiento De Miguel Moisillevich Bobinic 1911 1995 Eh Cuanto tiempo duró Como 80 Y Qué 84 Años Más o menos Fue 7 veces Campeón Soviético Nada más Y nada menos Y 5 veces Campeón del mundo En 1948 En ese torneo De la FIDE Estuvieron varios En 1951 En 1954 En 1958 Y finalmente En 1961 Cuando derrotó Miguel Fue 5 veces Campeón del mundo Eso es un récord Perdiendo el título Y recuperando A ver Él lo llamaban El patriarca Dice aquí El patriarca Era un hombre Con carácter Férreo Fuerte De profundas Convicciones Y también Consecuente Claro que cometió Errores Pero vivió Y actuó De acuerdo A lo que Pensaba Un hombre De fuertes Convicciones Dos De sus Cinco Títulos Mundiales Los consiguió En los Matches De revancha Cuando en Opinión Mayoritaria No tenía Ningún Chance La gente No creía Que Fueran Ganar Bobini Dos De sus Cinco Títulos Mundiales Los consiguió En los Matches De revancha Cuando en Opinión Mayoritaria De la Gente Pensaban Que no Tenía Ningún Chance En 1958 Derrotó En el Match De revancha Vasily Milov El que Según Según Opinión De Bovin Era El Mejor Ajedrecista De los Años 50 Vasily Milov Fue El Mejor Ajedrecista De los Años 50 Interesante Según La Opinión De Bovin En 1961 Venció Miguel Tal En su Segundo Match De revancha Cuando Todo el Mundo Estaba Subyugado Comprensiblemente Por la Magia De Tal Y nadie Confiaba En Bovin Es una Muestra De su Personalidad Combativa De su Capacidad De Resistir Y De Volver A Luchar Siempre Hasta El Final Se dan Cuenta Los Valores Es una Muestra De una Personalidad Combativa De su Capacidad De Resistir Y De Volver A Luchar Siempre Hasta El Final Sus Tres Libros Sobre Sus Partidas Que Durante Mucho Tiempo Solo Estaban Ruso Son Una Maravilla Sigamos Leyendo Aquí Sobre Bovin La Primera Defensa De Bovin Creo Que Sobre El Match De Bovin Que Más Se Ha Escrito Fue El De Su Primera Defensa En 1951 Miguel Bovin Retujo Su Título Mundial Ante David Brosten En Moscú Venció Brosten En 51 En Moscú Bovin Lo Logró Agónicamente Su Triunfo En La Penúltima Partida Fíjense Lo Dramático Del Asunto Le Permitió Igualar Al Tanteador El Marcador La Última Fue Tablas Es decir Según las Condiciones Retenía el Título Pues Si Quedaban En Tablas No Había Desempate Ahí Una Jugada No Realizada Persiguió Brosten Por toda Su Vida Un Caballo A7 La Jugada 43 Con Ella Hubiera Conseguido Tablas Y Muy Posiblemente La Historia Del Ajedrez Hubiera Cambiado Hay Un Libro Muy Interesante De Sosonco Sobre Brosten Bueno Y Salió Afectado Quedó Afectado Brosten ¿No? Después De Ese Error Durante Toda Su Vida Por El Recuerdo De Su Mach Como Viní En 1951 Hay Muchas Teorías Conspirativas Que Se Repiten Insinuaciones Pero No Hay Testimonios Ni Pruebas Que Lo Sustenten Para Los Que No La Leyeron Habló Un Poco Del Mach Y De Esa Enigmática 23 Partida De Minota 587 Bueno Eso Lo Vamos A Colocar Después De Los Links Hoy Hay Un Problema Y No Se Puede Ver La Nota De La Tabla Flandes Ahí Salió Publicada Bueno Bronte Siguió Siendo Un Jugador Muy Fuerte Pero Ya Nunca Se Acercó A Jugar Otro Match Jugó Hasta Casi Sus Últimos Años Iván Sokolov Cuenta En Su Libro Iván Chess Jornay Que Bronte Estaba Muy Descontento Por Como La Comunidad Hedresística Se Comportaba Con Él Sería Desmotivado También Recordó Un Torneo En Reykjaví Donde Sokolov Por Su Alto Helo Estaba En Uno De Los Mejores Hoteles Y Bronte En Una Pensión De Cuarta Cuando Sugirió A Los Organizadores Que Bronte Fuera Trasladado A Un Hotel Mejor Le Dijeron Que Bronte Estaba Conforme Sokolov Le Preguntó A Bronte Era Sol Si Era Así Y Bronte Le Dijo De Excepcionado Ha sido Así Por Año La Gente Me Trata Materialmente Como Un Ser De Segunda Categoría Mientras Me Dicen Que Grande Soy Y Cuán Honrado Están Por Tenerme Como Adresista Pero No Nos Trataban Como Debería Ser Aquí Tenemos Otras Efemérides El Aniversario Del Nacimiento De Varios Maestros Como El Austriaco Spielmann 1883 1942 Y El Húngaro Antor Antor Litten 1911 2010 También Hubiera Cumplido Años El Querido Chachito Dice Aquí El Es Campeón De Cuba Maestro Internacional Néstor Vélez Vivió El Del 56 Hasta El 2022 Y Bueno Esa es la Crónica De Zenón Franco Aquí Al Respecto Estábamos Haciendo Un Homenaje A Miguel Bobinic Lo Que Más Me Gusto De Este Artículo Es Este Párrafo Una Personalidad Combativa De Su Capacidad De Resistir Y De Volver A Luchar Siempre Hasta El Final Y Fue Un Entrenador Prácticamente Padre De La Escuela Rusa Moderna De Donde Sale Carpó Sale Casparó Cosas Así Por El Estilo Jugadores De Élite De La Época De Los De Los 70 Y De Los 80 Bueno Estimados Amigos Estas Fueron Algunas Anécdotas Hablamos Un Poco De Bobinic Sé Que Ya Es Un Poco Tarde Para M Ya Estamos Pasados De Largo De Las Dos De La Mañana De Hoy Y Once De La Madrugada Si En Verdad Te Gusto El Video Por Favor Histórico En Homenaje A Miguel Boviní Que Por Cierto Hay Una Película Donde Aparece Que En Leningrado Miguel Boviní Escolar De 14 Años Derrota Capablanca En Una Simultánea Eso Fue Histórico En Verdad Y Boviní Fue Gana De Vivir Y Le Dio La Honra Y El Honor Que Se Merecía Alequín Cuando Le Pasa La Carta Invitándolo A Disputar El Título Mundial Y Alequín Contento Prácticamente Renacido Reviviendo Nuevamente Su Pasión Aunque Muere De Escarlatina O De Un Infarto No Se Muere En Estoril En Portugal Exiliado Solo Pero Había Vuelto La Vida Y En Cuanto A La Al Ánimo Y Era Feliz Porque Iba A disputar El Título Mundial Ante Ante Boviní Boviní fue Lo Lo Quiere Ganar En El Tablero Por Eso Que Se Merece Este Homenaje Que Le Estamos Haciendo Y Ahora Que Me Pongo A Pensar Si Capablanca Derrotó Alasca En 1921 Se Se Cumplido 102 Años Desde que Capablanca No Si Capablanca Se Convirtió En Campeón Mundial El Único Jugador Latinoamericano De Ajedrez Que Ha Sido Campeón Del Mundo No No Me Había Puesto Pensar En ello Hace ¿Qué? 102 Años De Esas Añas Allá En La Habana Cuando Derrota Al Viejo Y Desgastado Lasca Con El Calor Cubano Allá Bueno Si Esto Fue El Homenaje A Boviní Si En Verdad Te Gusto El Video Por 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 Regálame Un Like Para Saber Que En Verdad Caló Bien Te Gusto Te Pareció Interesante Si Quieres Suscribirte Al Canal Y Ayudarme A Crecer En Youtube Por Favol Suscríbete Estimado Ayúdeme A Crecer Si Quieres Comentar Algo Por Favol Coméntalo Lo Que Tú Quieras Bienvenido Sea Estimado Si Quieres Compartir Este Video En Redes Sociales En Verdad Me Harías Un Gran Favor Se Les Aprecia Y Se Les Respeta A Todos Como Debe Ser Les Hablo Ernesto Rondón Y Estamos Al 6 De Mayo Del Año 2023 Y Son Las Dos Y Cuarto Minutos De De La Madrugada Del 6 De Mayo Bendiciones Para Todos Bendiciones Para Todos